bueno le recordamos que este programa ya ustedes con el auspicio de la gran vía auto parts en el barrio malpaso en aguada la pieza de auto que necesita al precio que busca llama a la gran vía auto parts bueno aquí seguimos quemando fiebre hoy directamente desde aguada y le tocó al turno a mi amigo thompson todos son como saludos bien hoy es el día de los votativos de los k.8 saikis y ahora nos tocó el turno aquí tuyo hablame sobre el que también tú creo que lo tenía original lo compraste y lo restauraste a tu forma y hace cinco años que lo tengo este estamos completamente original hacen como dos años decidí pintarlo y lo pinté y eso esté como un año sé que le puse la mecánica 13b tuvo estuviste con nosotros allá en la plaza de mayagüez yo recuerdo de lo de navidad y tú me contaste que siempre tú querías tener un carro para montarla a tu forma y conseguirte es el jeep y lo personalizaste a tu estilo a mi estilo seguro que sí que motorcito posee esta maquinita que tú tienes pues yo le puse la mecánica de 13b turbo 2 ahora mismo hoy tiene transmisión turbo 2 está completamente turbudo sí sí pero no tiene que turbina tiene la tiene la turbina que tiene la mecánica 13b turbo 2 pero está holy ok transmisión turbudo y lo ha llevado al daño y ha probado a ver cuánto está tirando ahora mismo todavía no ha llegado te le falta algo por hacer para no todavía no lo llevado hoy así que lo más que te gusta de tu de tu y de tu samurai eso fue los dominguitos no salen por el domingo y la pasamos con un carro nueva y vi que vienes con el nene ahí pimpeado para pasarle la fiebre al nene para que se cubre con esto más fiebre que yo es mira este color de este de este samurai es el color de fábrica y algo que me llamó la atención es las líneas que tiene de fábrica como como tú conseguiste hacer eso pues la conseguí a través de un amigo mío que se llama pepo este me contacto con un hombre ahí de de muca y no hace grego línea se llama ese sí y él te las hizo así eso supuestamente si se dedicaba a montarla cuando dice traían los samurais a puerto rico venían sin línea algunos con las líneas y se dedicaba a montarla que bueno todos son gracias te felicito que tú crees y disfrutamos ahora de esta máquina de mi amigo todos son aquí la guada vamos para allá y y